Volvió a hacer de las suyas antes de irse. A pesar de que lo cancelamos ayer, envió los camiones de mármoles a Esdo. Esta mañana descargaron todo el mármol en su depósito. No puedo creerlo. Este tipo es una sanguijuela. No es el único que está jugando en esta empresa. Tranquilo, Nur. ¿Qué? Dime lo que sabes ahora mismo. ¿No han llegado los camiones? Se supone que irían al depósito. Esta será una buena lección. Ese novato sabrá con quién se está metiendo. Quisiera ver su cara cuando se entere. Señor Kilme, señor Kilme. Todos los camiones están vacíos. ¿Los de Sadoglu? Sí, señor Tarik. Ni una sola pieza. Están vacíos. ¿Sabes de lo que estás hablando? ¿Estás seguro? Los camiones están ahí. Ve a usted mismo. Muy bien. Vuelve a tu trabajo. Señor Tarik, no debimos subestimar a Mehmet Sadoglu. Maldito desgraciado. Ya sabrá que no debemos. .